En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Cristo, el Padre de Vida, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen Todo lo que me da el Padre viene a mí Y al que venga a mí, yo no lo rechazaré Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad Sino la de Aquel que me envió La voluntad del que me ha enviado Es que yo no pierda nada de lo que Él me dio Sino que lo resucite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que el que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Poder ver a Jesús es ya tener vida eterna Sin duda que este discurso que conocemos como el discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan Apunta esencialmente y ante todo a la Eucaristía A la Eucaristía que es el alimento permanente A la Eucaristía que nos ofrece esa prenda de eternidad Pero el solo ver a Jesús en la Eucaristía El solo gustarlo en la comunión espiritual en este tiempo Es ya el cumplimiento de esta promesa Que hoy día recoge esta página del Evangelio de San Juan Y nosotros por ver al Hijo tenemos ya vida eterna Y esa es la voluntad del Padre Que se cumple realmente en este tiempo Que nuestra devoción por la Eucaristía Que nuestra aprecio y valoración del Santísimo Cerramento Pueda crecer precisamente en la coyuntura que nos genera esta pandemia Que el Señor permita que nuestra madurez eucarística vaya creciendo Como la fe que ilumina en este tiempo pascual Al contemplar en esta imagen Esa hostia consagrada en manos de San Juan Pablo II Que así también nos sostengamos nosotros en la fe por ver a Jesús Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo